voy a preparar estas tortas de camarón con tortillas doradas vamos a llevarlas a moler en un extractor o en la licuadora también se puede hacer espero ustedes también las preparen ya que son muy ricas también se pueden hacer con nopales pero yo esta vez no tenía nopales y no los puse pero también las podemos hacer de arroz, de pan molido también se pueden hacer de diferentes formas este bueno pues vamos a ver lo que vamos a necesitar para hacer estas tortitas de camarón ya que como miraran quedan muy esponjocitas miren este lo que vamos a necesitar para estas tortas son esto es lo que vamos a utilizar para hacer estas tortitas las tortillas este dos dientes de ajo un pedazo de cebolla dos hojas de laurel pimienta y comino dos pizcas de cada uno cuatro chiles guajillos dos serranos ya tostado tres tortillas pero yo puse más porque necesitaba para que me lo moliera la licuadora también los camarones y los jitomates bueno pues miren estos son los huevos que yo voy a utilizar para hacer el batido para poder hacer las tortitas bueno pues ahora lo que vamos a hacer con el camarón es llevarlo a un comal a dorarlo un poco para poderlo moler en la licuadora así lo vamos a dejar hasta que quede un poco dorado ahí lo van a ver ya al final cuando ya les muestre que miren aquí así es como lo yo lo dejo y ahora lo voy a ir a llevar a moler a licuadora bueno pues ahora los de aquí ya tengo el dorado el camarón las tortillas también como fueron nueve porque le dije que necesito que tenga muchas para que la licuadora me la pueda moler pero solamente utilice tres aquí tengo los jitomates ya asado la cebolla y los dos dientes de ajo también los chiles guajillo ya están hidratados o pasados por agua caliente miren aquí los tengo ahora vamos a llevar a moler lo que es el jitomate la cebolla y los dos dientes de ajo el chile guajillo esa parte y lo pueden licuar ajo colar colar más bien y aquí ya tengo el huevo ya esté batido punto turón mira que lo miren ya muy firme esto es con la clara y la llevan juntas bueno pues ahora vamos a incorporar lo que es tratar de poner todo el camarón que son 100 gramos más o menos lo que este yo mire que eran y hay que trae con él hay que tratar de ponerlo todo también le voy a poner lo que es dos cucharadas de dos o tres cucharadas de tortilla ya molida o tostada este vamos a lo que la tortilla es muy poca son tres cucharadas así que como lo miran usted eso es lo que le puse pero si el camarón hay que tratar de que lleve ponérselo todo en forma envolvente vamos a tratar de que se incorpore todo muy bien a tratar también de que a las orillas hay que darle para que todo vaya este revuelto muy bien y sigo aquí revolviendo miren este es el camarón como le dije este sí hay que tratar de ponerlo todo ya que queremos nuestras tortitas de camarón verdad pues bueno seguimos este revolviendo así en forma envolvente para que quede muy bien incorporado lo que es el camarón y ahorita ya voy a terminar y ya les voy a mostrar más o menos cómo nos debe de quedar la esta mezcla así es como nos debe de quedar tratar de que quede suavecita miren así nos van a quedar muy bien en nuestras tortitas bueno pues miren aquí les muestro donde voy a poner las tortitas ya para que se escura la grasa y ahora vamos a ponerlas en una cazuela con aceite suficiente para que se frían las tortitas aquí vamos a ponerlas ustedes traten con una cuchara que sea pequeña que no sea muy grande para que no le salgan muy grandes y se cocinen muy bien miren así es lo que este es lo que yo estoy utilizando y así voy a hacerlas todas de esta misma cuchara para que nos salgan del mismo tamaño las acomodamos un poquito para que nos queden redonditas o tratar un poco de redonditas y miren aquí al darle la vuelta vamos a empezar por la que pusimos primero cuando le demos la vuelta aquí voy a tratar de darle a esa que puse primero y vamos a seguir con las demás aquí pasan como unos 3-4 minutos que se cocine por un lado y seguimos así haciendo con todas y seguimos dándole ya la vuelta que como les dije que es darle con mucho cuidado y miren aquí les muestro así como nos deben de quedar más o menos el color que tiene que tener bueno pues si te gusta el vídeo te ha servido de te ha servido de en algo este no dudes en darme un me gusta y también puedes compartirlo este ya que este siempre estaré subiendo vídeos espero que sea de su gran interés y pues aquí voy a seguir este haciendo las tortitas para terminar de esta de estos 100 gramos y estos 5 huevos me salieron 14 15 tortitas miren aquí les muestro cómo me quedaron ya cuando terminamos ahora voy a una cazuela también no le voy a poner aceite ya que como ven las tortitas también tienen mucho aceite y este voy a ponerla ya lo que molimos lo que es el jitomate y la cebolla y el ajo siempre me gusta que vayan asado los chiles de los perdón los jitomates porque me gusta el sabor ahumadito que queda también lo de la cebolla le pongo un poco más de agua ya que veo que le hace falta ahora lo que le vamos a poner la pimienta y el comino miren aquí es es lo que le pongo también lo vamos a checar de sal que ya con el camarón vi que no tenía mucho cama no tenía mucho mucha sal entonces lo voy a poner aquí también las ramitas de cilantro las dos hojas de laurel y vamos a dejar que hierva esta esta salsa por unos cinco minutos a que se cocine un poquito más como le dije hay que ponerle sal bueno para mí este y que les hacía falta pero hay que checar que el camarón no sea tan salado si no no hay que poner ahí uno está bien ahora revuelvo y voy a dejar que hierva como dije unos cinco minutos y ya vamos a ponerle lo que es la tortita es con mucho cuidado ya que están muy blanditas muy esponjadita ya han pasado los cinco minutos y ya la salsa ya está hirviendo entonces ahora vamos a incorporar lo que son las tortitas este aquí vamos a acomodarlas este que vayan este así este que tengan un espacio entre sí para que no se vayan a lastimar y miren aquí sumergimos para que todas este se sumerjan en la salsa y queden este húmedas húmedas por dentro y bueno pues aquí ya vamos a dejar como unos otros cinco minutos a que hiervan ya con las tortitas y ya van a estar listas para servirnos y este disfrutar de su sabor de estas tortitas como les dije antes esto también nos podemos este ponerles nopal pero yo no tenía no les puse pero ustedes pueden ponerle miren así es como nos queda este con un sabor muy muy rico bueno espero ustedes también las preparan y disfruten su sabor en la cajita de información te voy a dejar más o menos lo que es la receta completa y los ingredientes y para que ustedes la puedan llegar a realizar